Es el que está llevándonos las imágenes. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que había aterrado ahí. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Bueno, le están hablando, le están hablando a la señora, porque quieren, quieren hablar. El esposo quiere hablar con ella para saber algunos datos. Los miembros de COPECO son los que están dando los primeros auxilios en conjunto con la Cruz Roja Hondureña. Vamos a ir por acá, vamos a ir por acá, porque vamos a seguir viendo desde esta distancia para respetar la labor que realiza la policía en este momento. Y por supuesto, por supuesto, la labor que realizan los miembros de rescate. Las imágenes aéreas de nuestro dron son las que están posesionadas en este preciso instante y nos están llevando exactamente la secuencia de todo el trabajo que se está realizando a esta hora de la mañana, este procedimiento de rescate. Nos decía el capitán Oscar Triminio que había aparentemente una persona que ya habían tenido un contacto visual con ella. El único procedimiento que se estaría haciendo es el procedimiento de rescatarla. Creemos y ojalá así sea, podría estar con vida. Las imágenes que llevamos en vivo lamentablemente a esta hora de la mañana cuando ya los miembros del cuerpo de bomberos y los equipos de rescate pues prácticamente ya han hecho alguna conexión. Visualmente ya han visto a alguno de las personas. Se habla de dos personas soterradas. Gracias.